Poder adorar juntos al Señor. Yo en la mañana adoré, pero yo sola en mi casa. Usted adoró a usted solo, pero mire, ahí vengo a adorar al Señor con usted. Y esa es la unidad que podemos adorar al Señor. Dios hizo milagros ayer. Amén. Hizo milagros hoy. Y ahora mañana. Pero en esta hora usted dígale gracias. Y dígale, Señor, yo quiero navegar en el río de tu espíritu. ¿Tiene problemas económicos? Déjese guiar por el Espíritu Santo en esta hora. ¿Tiene problemas familiares con su esposo, con sus hijos? Déjale las cosas al Señor y solo sumérjase en el río del Señor. Cierre sus ojos en esta hora. Cante conmigo, si usted se lo sabe, si no empiece a hablar con el Señor. Y digámosle al Señor, yo en esta hora no me quiero empapar sobre los pies, Señor. Yo no solamente quiero tocar con las manos el río de tu espíritu. ¿Sabes, Señor? Yo quiero nadar en esa presencia. Yo quiero salir renovado de este lugar. Yo navegaré en el río de tu espíritu. Y ahí adoraré al Dios de mi amor. Yo adoraré al Dios que me dé la vida. Yo navegaré en el río de tu espíritu. Y ahí adoraré al Dios que me amó, dígale. Y ahí adoraré al Dios que me amó, dígale. Yo adoraré al Dios que me amó, dígale al Dios que me amó, dígale al Dios que me amó, dígale al Dios que me amó. Y tu espíritu, 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 desciende como fuego. Y ahí adoraré al Dios que me amó, dígale al Dios que me amó, dígale al Dios que me amó. Y ahí adoraré al Dios que me amó, dígale al Dios que me amó, dígale al Dios que me amó. Y ahí adoraré al Dios que me amó, dígale al Dios que me amó. Y ahí adoraré al Dios que me amó, dígale al Dios que me amó. No puedes, no te siento, no puedes escapar. Y ahí adoraré al Dios que me amó. Y ahí adoraré al Dios que me amó. Y ahí adoraré al Dios que me amó, dígale al Dios que me amó, dígale al Dios que me amó. Espíritu, 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 te siente como fuego. Con el pentejo sea fuego. Gracias por tu presencia en este lugar. Y lléname de union. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu... Espíritu, 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 Espíritu... justa en el este lugar donde nos está miedo a ir. Aquí en este lugar Dios te bendita, 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 Dios te bendita y Dios te bendita y Dios te bendita y Dios te bendita. ¡Tú tienes el control! Como el pentecoste. ¡Oh, porque estamos rodeados de la presencia grande! ¡Y lléname de nuevo! ¡Y ahí me estoy rodeado de la cara de los impotentes! Yo estoy rodeado, 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 de una gloria que yo veo, yo veo, yo veo, sin mirarte, yo te siento, te siento, te siento, yo te siento, yo te siento, yo te siento, yo te siento. Con la gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento No puedo de ti escapar Te adoramos, Cristo te adoramos Gracias poder de Dios, gracias porque hay más poder de Dios Te adoramos, Cristo mi Señor Aleluya, dígale Gloria al Señor Gloria al Señor Tú eres santo Solo tú eres santo Gracias Señor, gracias Señor Deje que el Espíritu Santo lo acaricie Deje que el Espíritu Santo lo acaricie en esta hora, déjelo Que saque todo lo que está grabado Mi Señor Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Lléname Lléname, lléname Con tu amor Lléname, lléname Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado Y una gloria Y una gloria Que una gloria que no veo, no veo, no veo Si miro a este yo te siento, te siento, te siento Él tiene el control de su hijo en esta situación Yo estoy rodeado, estoy rodeado, rodeado, rodeado Y una gloria que no veo, rodeado, 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 rodeado Y una gloria que no veo, rodeado, rodeado, rodeado Y una gloria que no te siento, te siento, te siento Yo no puedo de ti escapar porque tú te rodeas No puedo de ti escapar Gracias Señor Gracias Señor Ahí el piano se queda Ahí con esa melodía Pero te clame, le dígale al Señor No lo puedo escapar de ti Señor Y me llamas cada madrugada, me llamas cada momento Y es el abrazo del Padre que te está dando ahora No es casualidad que estés aquí Él conoce tu necesidad El color de la vida que estás llevando La vida que estás llevando El. Inter Boom Left És.